Hola, queridos amigos. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa en Sociedad TV, agradeciéndoles el favor de su sintonía. Y como siempre, tendremos en esta ocasión interesantes informaciones que estamos seguros de que será de gran interés para todos ustedes nuestros televidentes. En efecto, estaremos conversando con el doctor José Cílias Ruiz, prestigioso neurólogo, sobre las secuelas del COVID-19 en el cerebro. Así que no se nos muevan del televisor, porque después de esta pausa comercial, estaremos recibiendo a nuestro invitado en el día de hoy. Bien, queridos amigos, y ya estamos de vuelta y está ya con nosotros nuestro asiduo invitado en el día de hoy, el doctor José Cílias Ruiz, prestigioso neurólogo, que nos brindará su experiencia en este importante campo de la medicina, sobre todo sobre las secuelas que se han encontrado y que han aparecido después del COVID-19. Así es que te damos la bienvenida una vez más a este, que es tu programa, porque aquí está siempre abierto para todas estas... Ya yo estaba triste, creí que me habían retirado los embajadores ya ustedes. No, 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 no. Tú sabes que estas puertas siempre están abiertas, sobre todo con las informaciones tan interesantes que siempre nos das a la ciudadanía, en especial a esa que quizás no tiene acceso a estar continuamente en donde un médico o en un hospital o lo que sea. Y este tema, pues me pareció sumamente interesante porque hemos escuchado que al menos un 10% de las personas que han sufrido de COVID, ya sea que hayan estado hospitalizadas o que hayan estado levemente en su casa, pues han aparecido síntomas de pérdida de memoria, de algún tipo de ansiedad, de la concentración, una serie de pequeños cambios en su vida y que se han determinado al día de hoy que están relacionados con la presencia del virus en el cerebro. Algo que uno no se imaginaba que iba a tener pues esa dirección, ¿no? Así es que, por supuesto, ¿qué tan cierto es esto? Y vamos a hablar de si realmente ya tú has enfrentado a este tipo de pacientes ya con este tipo de problemas, de secuelas. No. Y probablemente, fíjate bien, Maribel, el fenómeno del COVID, que todavía lo estamos estudiando, ¿eh? Vamos a empezar por lo peor. Se acaba de publicar la semana pasada, una publicación reciente, la revista Nature, el grupo de Oxford determinó que el paciente con COVID benigno tiene un alto porcentaje de producir atrofia cerebral. ¿Atrofia? Eso es muy duro. No, no. Antes se hablaba del COVID severo, el paciente que había estado intensivo, que había tenido complicaciones. Exacto. No, estamos hablando del paciente de COVID simple, del COVID benigno. Estos casos, ellos estudiaron 800 pacientes, ha sido el estudio más grande que se ha hecho sobre esa base hoy día, y entonces determinaron que el paciente pierde sustancia gris, 0.3% de su capa de sustancia gris con atrofia, un 14% de los pacientes con COVID benigno. Entonces, generalmente, en el caso particular mío como neurólogo, ¿qué he visto yo o qué veo todos los días? Exactamente. Yo todos los días veo al paciente que le dice, doctor, venga donde usted porque no estoy generando bien, no estoy asimilando bien lo que leo, no lo retengo, porque quiero decir algo, una palabra. Una palabra y no me sale. Es la fascia nominal. Sí. Porque tengo ciertos vértigos, porque tengo a veces una visión morrosa, porque me voy de lado, porque a veces pierdo el equilibrio. Todo eso son manifestaciones del COVID. Entonces, ¿qué pasa? Este malvado COVID tiene las manifestaciones de la infección y tiene las manifestaciones de la ansiedad. ¿Qué pasa? Hay personas que no han tenido la infección, pero han tenido secuelas de un estado emocional que ha generado el COVID. El COVID ha generado angustia, depresión. Oye, por ejemplo, un detalle. La tasa de suicidio ha aumentado un 13%, principalmente en personas jóvenes. Personas jóvenes que tuvieron que encerrarse, que ellos no podían manejar, no tenían la capacidad de manejarse como entendiendo que es una prevención contra una infección severa. Oye, me sufrieron más que nadie, se deprimieron e intentaron suicidio en un 13%. Tengo pacientes de 40 y tantos años, 40 y tantos años, personas jóvenes, con deterioro completo, deterioro cognitivo no leve. Porque esos olvidos, esas diferencias en memoria, en cálculos, en orientación, en el lenguaje, son lo que se llama deterioro cognitivo leve. El paciente está perfectamente organizando, trabaja en una persona laboral, pero tiene olvidos momentáneos, tiene desorientación momentánea, tiene la fascia nominal, ese, es como que se llama el esposo de Maribel Lazala, tú lo conoces. Siempre que yo sé cuál es. No sé cuál es, pero él es amigo mío, pero no dice Manuel Mota. Entonces, todos esos son elementos propios de, no solamente, de la infección. Porque, ¿qué pasa con la infección? Infección por COVID alteró principalmente los pulmones. A eso iba. ¿Cómo un virus que estaba determinado como que donde actuaba era justamente en la parte respiratoria, llegue al cerebro? Entonces, si llega al cerebro, ¿por qué no ha llegado a otros órganos? O sea, yo me pregunto todo eso. Para mí ha sido una verdadera… Lo que pasa con el cerebro es que tiene el tres, más del tercio de la circulación del organismo. O sea, tiene mucha sangre. Ya. El cerebro recibe un tercio de la cantidad de sangre que usamos cada momento. Entonces, por ahí el virus viaja. Viaja. Entonces, ¿qué pasó? Primero era pulmonar, ¿verdad? Esas personas que se complicaban en intensivo, con hipoxia, con dificultad ventilatoria, tenían falta de oxígeno. Y el cerebro es muy delicado con su oxígeno y su glucosa. No le puede faltar azúcar ni le puede faltar oxígeno. Entonces, esas personas con el severo, caso severo, hacían hipoxia cerebral. ¿Y qué es la hipoxia? La falta de oxígeno. O sea, ¿la falta de oxígeno total o leve? No. Es parcial. La hipoxia es cuando falta oxígeno, pero no hay daño. Ya cuando hay daño se llama infarto. Entonces, ¿qué pasó? Ese COVID pulmonar tuvo esas secuelas cerebrales, pero por hipoxia. Todavía el virus no había llegado al cerebro. Cuando llega al cerebro, produce otras entidades. ¿Qué? Produce encefalitis, que es una infección del cerebro mismo. Del cerebro mismo. Meningitis, que es la inflamación de las meningas que ocurren en el cerebro. Produce derrames cerebrales, tanto infartos como hemorragias. ¿Y se ha visto esto ahora, posteriormente, de personas que hayan padecido del COVID? Sí, sí. ¿Ya se han visto cada una de estas cosas? Muchos casos, muchos casos. En un caso particular mío, como neurólogo decía, que yo recibo el paciente que tiene el vértigo, la visión morrosa, que tiene el dolor de cabeza severo, que tiene ese olvido episodico, que no se concentra bien, que no logra... Falta de sueño. Pérdida de olfato, pérdida del gusto. Entonces, está demostrado que ese virus afecta principalmente las áreas del olfato, las áreas del gusto y las áreas de la memoria. Entonces, es capaz de producir ese déficit cognitivo leve que se parece al que padece la etapa inicial del Alzheimer. O sea, el primer paso, el primer escalón del Alzheimer es el déficit cognitivo leve. Entonces, ese paciente con compromiso del COVID puede padecerlo. No es que vaya a tener Alzheimer. Pero parece que... Parece que... Porque tiene la misma sintomatología. Sí, claro. Entonces, uno tiene que sentarse con mucho cuidado a establecer, ¿es el inicio del Alzheimer es una demencia vascular? Porque, ¿qué pasa? Como produce trastornos vasculares, también produce la demencia vascular. ¿Cuál es la demencia vascular? La demencia vascular es la que se produce por infartos, por derrames cerebrales. Pequeños. Pequeños. Hay personas que hacen microinfartos cerebrales. Ahora, con el uso de la resonancia magnética, nos estamos dando cuenta de que, óyeme, Maribel, una población que para mí me asusta, la cantidad de infartos que tiene la gente dominicana. ¿De infartos pequeños? De infartos pequeños, de microinfartos. ¡Wow! Bueno, una de las cosas, precisamente, que se me ocurre preguntarte es, ¿cómo se determina que cualquiera de estos problemas de que hemos hablado, que son problemas neurológicos, aparentemente sí, han afectado el cerebro? ¿Cómo yo lo determino? Porque, por ejemplo, en el caso respiratorio, te hacían una tomografía y ya veían que tus pulmones estaban congestionados. ¿Cómo lo vemos en el cerebro? Ok. Lo primero es una historia clínica detallada. Preferiblemente con información del que vive con el paciente, sea la esposa, sea el esposo, sean los hijos. Vean acá, ¿cómo? No, bueno, mi mamá hace días, hace dos meses que yo no la conozco, ya es otra, me repite las cosas. Esa historia clínica detallada, número uno. Segundo, pasamos a hacer lo que se llama la resonancia magnética espectroscópica. Específica. Específica. Esa es específica para decirnos si hay daño espectroscópica, para decirnos si hay un daño particular en alguna área del cerebro. Nos dice, está dañado la parte temporal, está en el sistema límbico, en memoria, etc. ¿En qué te ayuda eso? No, eso nos ayuda de una manera importantísima a determinar qué cantidad del cerebro está lastimado. Ya. Nos dice, el área tal, tiene una deficiencia de tales sustancias, está lastimado. ¿Y hay medicamentos, tratamientos para eso? No, no, probablemente que sí. En el caso particular mío, yo lo manejo como si fuera un Alzheimer inicial. Inicial, ya. No es Alzheimer porque no lo es, del punto de vista diagnóstico. O sea, porque puede parar, puede quitarse. Ese puede ser reversible. Ser reversible. Ser reversible. El otro método que tenemos ya que está en el país es la punción lumbar. Determinar las sustancias que las proteínas malas eliminan en el líquido de su valor requídeo. Entonces, se le hace la punción lumbar al paciente, Amadita lo está haciendo en el país. Ya no hay que esperar a mandar un mezclado. Ya se hace en el país, que es uno de los elementos que nosotros utilizamos para confirmar si es un trastorno temporal o una demencia vascular o si estamos frente a la enfermedad de Alzheimer ya en definitiva. Entonces, otros aspectos son las pruebas de gabinete. ¿Qué son las pruebas de gabinete? Tomamos al paciente, le hacemos una serie de preguntas, una serie de dibujos. Hay pacientes que son incapaces de hacerte un cubo, son incapaces de hacerte un pentágono. No me digas. Usted le dice, hágame un reloj con las 3 de la tarde. Tú te ubicas un niño de 3 años. Ay, doctor, yo no puedo. No me digas. Óigame. ¿Y ya eso qué indica eso? Avanzado, que hay un proceso avanzado y una etapa 2 ya de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ya no es la simple encuentro. Entonces, va determinando por dónde va el asunto. Entonces, eso determina que lo pongamos en las distintas alternativas terapéuticas que disponemos. Aparte del Alzheimer, he oído también que pudiera generar, no solamente el Alzheimer, sino el Parkinson o cualquier otro tipo de padecimiento. Ha aumentado el Alzheimer, ha aumentado el Parkinson. Todas esas enfermedades degenerativas han aumentado con esta pandemia. ¿Por qué? Porque, innegablemente, una persona que tenía un Alzheimer en evolución, el Alzheimer no es una enfermedad aguda. El Alzheimer es una enfermedad de por mínimo 10 años. Exacto. En evolución. Entonces, ¿qué pasa? O sea, aquella persona se encerró por circunstancias de esta pandemia y eso fue un factor detonante del proceso. Ya. Esa persona hubiera durado 30 años con el proceso, pero ¿qué pasó? Esto se lo aceleró. Se lo aceleró. Lo detonó. Entonces, oígame, yo estoy realmente sorprendido de la cantidad de pacientes que tienen la enfermedad. De pacientes que tienen el Alzheimer. Que ya ha determinado que es el Alzheimer. Que quizás estaba leve, que ni siquiera se habían dado cuenta. Exactamente, pero detonó. Entonces, tanto para... Pero eso se confirma como... Con toda la batería. Con toda esa batería que dijimos. La batería, la tomografía, resonancia espectroscópica, función lumbar y los test de las variaciones de gabinete. O sea, hay distintas... De todas esas pruebas que se hacen. Entonces, hacemos pruebas. Entonces, el paciente tiene una alteración numérica. Es incapaz de contar bien. Bueno, no es grave. Tiene una fase. Es incapaz de nombrar las cosas correctamente. Mira, esto se llama... Eso que todo el mundo tiene ahora, que es para hablar por teléfono y no te dicen celular. ¿Usted ha tenido algún episodio de confusión? Bueno, doctor, no tanto, pero un día pasado yo iba para... Yo estaba manejando y iba para un sitio y medio me confundí. Tuve que pararme en la derecha. Pero en cinco minutos yo correnté. Eso es importantísimo. Porque estamos hablando de un proceso que está alterando memoria. Que puede ser vascular. Muchas veces son siempre alteraciones metabólicas. Hipotiroidismo, diabetes, la falta del ejercicio, la falta de la lectura. ¿Y el sistema inmunológico? El sistema inmunológico actúa ahí en los casos cuando hay procesos infecciosos o inflamatorios. ¿Verdad? Por ejemplo, las esclerosis múltiples, ese tipo de procesos inmunológicos donde ahora el virus COVID participa. Él altera el sistema inmunológico. ¿Altera? Al altera. Al alterar el sistema inmunológico, produce una serie de sustancias tóxicas, radicales libres, que intoxican el cerebro. Entonces el cerebro queda intoxicado, entre comillas. ¿Debido precisamente a eso? Al proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio. Exactamente. Porque ese proceso inflamatorio manda interleuquinas, manda sustancias protrombóticas, produce un taponamiento vascular. ¿Y esa, por ejemplo, esa reacción del sistema inmunológico es exclusiva del COVID-19 o puede producirlo cualquier otro? No, cualquiera. Cualquier bacteria, cualquier virus no tiene que ser necesariamente... Lo que pasa con el COVID-19 lo produce de manera severa. Pero cualquier proceso inflamatorio, ¿verdad? El virus que sea o bacteria puede producir una alteración inmunológica porque ese sistema inmunológico es lo que nos defiende de todas las agresiones. Exacto, de cualquier tipo de agresión. De cualquier tipo de agresión. Entonces cualquiera lo genera, lo estimula. Pero con este COVID, él logró romper la barrera de esa defensa inmunológica y meterse en riñón, meterse en hígado, meterse en... Sí, hablamos de estas secuelas, que son varias. Para muchas personas tendrá alguna, alguna que otra o varias, quién sabe. Son tan leves en el inicio que las personas como que no se dan mucha cuenta de que realmente están diferentes. Exacto. ¿Qué señales debería uno tomar en cuenta como para decir, yo tengo que chequear esto? Ok. Sencillo. ¿Hoy qué día de la semana es hoy? ¿Hoy es? ¿Hoy es? ¿Qué día es hoy? Pa. Esa es una. Una. Maribel, mira, yo quiero que nos juntemos esta tarde. Maribel, yo era... Doctor, pero usted me lo dijo hace... Ah, él lo repite. Lo repite. La repetición. Porque esa persona no sabe que lo dijo. Ya, claro. Se le olvidó que lo dijo. Esta muchacha de servicio me está robando. Porque yo tenía 10. Todos los típicos de mi madre. 10 pesos en los bolsillos y no lo encuentro ahora. No, mira, esa niña hay que tener cuidado. Muy fuerte. Bolígrafo. Los lentes. ¿Dónde están los lentes? ¿Dónde está el bolígrafo? ¿Dónde lo tiene enfrente? Dime tú, por favor, ¿cómo se llama esta muchacha? Sí, sí. Muy bien. Sí, hombre. Esos son los síntomas. Eso habla... ¿De qué hay un proceso ya? De un proceso del déficit cognitivo. Entonces, hay que ser agresivo en el tratamiento para evitar que eso no caiga en caída libre a una demencia. Claro. Entonces, tenemos que actuar adecuadamente y con energía, porque puede ser que sea reversible. O sea, puede ser que no sea un Alzheimer. Puede ser que sea una respuesta vascular, que sea una respuesta inmunológica y que pueda revertir. Porque el cerebro tiene a su favor la plasticidad, que es capaz de regenerarse en cierta medida. Entonces, si actuamos temprano, el paciente, por COVID, puede que no llegue al Alzheimer. Se quede en el deterioro cognitivo leve y revierta. O sea, claro, necesitamos tiempo, todavía es muy temprano, todavía estamos estudiando el COVID. Sí, sí, ¿no? Y también todas estas investigaciones que han resultado de estas secuelas, pues ahora mismo es que se están estudiando. Hay cantidad de universidades y científicos haciendo pruebas y porque estas no son cosas que se inventan. O sea, me imagino que toman en cuenta una cantidad de personas. Un grupo español de 20 universidades, con mucha calidad, publicaron el daño del COVID relacionado con los procesos inflamatorios, que son con esos procesos de tipo vasculares. Los procesos inflamatorios con infartos, con derrame cerebral, con una clasística importantísima. Y ellos determinaron que sí, que definitivamente uno de los principales daños es al líquido céfalo raquídeo. O sea, el cerebro flota en líquido, ¿verdad? Como protección. Entonces, ese líquido, que es un mecanismo de nutrición neuronal, está intoxicado, vamos a poner el término, ¿no? Está inflamado. Y entonces es un factor en contra del intelecto y la parte cognitiva. Ya. Lo importante ahora, doctor, es uno asumir este tipo de cambios, que más que nada los sabe uno mismo cuando son leves, ¿no? Que uno se da cuenta de que uno no era así. Exacto. De que no se le olvidaban tantas cosas. Y aunque sea leve, porque al instante puede ser que te venga la memoria, deben de ir al médico. Claro. Inmediatamente. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque puede ser un proceso benigno, que no tenga mayor trascendencia, se medica y revierte. Entonces, hay que evitar que el proceso llegue a una etapa ya de tipo… De deterioro. De deterioro, que ya no hay vuelta atrás. Sí, sí, sí. Cuando se llegó a ese daño cerebral, por ejemplo, del estado crónico de una demencia por Alzheimer, demencia por Parkinson, demencia vascular, óyame, ya no hay vuelta atrás. Para eso no tenemos nada que hacer. Una cosa importante que también leí en algunos estudios que han hecho, lo encontraron por Google, ¿no? Que los jóvenes también tienen una gran cantidad de problemas de este tipo, de infecciones leves. Sí. Que a veces la gente piensa, bueno, esas son cosas como de la edad. Pero hay jóvenes ya con este tipo de problemas, doctor. Yo tengo una casuística de pacientes de menos de 40 años con alteraciones de memoria, con alteraciones de orientación, con alteraciones de la palabra, con alteración del cálculo, con alteraciones de retenciones. No, la ansiedad empezó desde el principio, ¿no? Que nos arropó a todos, que nos cambió la vida. Negablemente que esta pandemia nos ha cambiado la vida y va cargado de una ansiedad. Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad? La ansiedad es un componente tóxico para el cerebro. Cuando usted tiene un severo estrés, eso genera una serie de sustancias como el cortisol. Aumentan la presión, provocan hipoxia cerebral, provocan toxicidad cerebral. ¿Por qué es tan triste la depresión? La depresión es doblemente triste porque no solamente es la tristeza y la angustia vivencial que vive el deprimido, sino que le daña el cerebro. O sea, que tiene un daño. Exacto. La depresión daña el cerebro. Por eso es que hay que actuar rápido con ese estado depresivo porque es la bola de nieve bajando de la montaña. Exacto. O sea, en esos términos... Y gente que tiene ahora, precisamente por esa misma ansiedad, que no duerme, que tienen insomnio, que permanecen todo el tiempo como en angustia. No, no, no. Oiga bien. Ese insomnio es culpable en un alto porcentaje de la violencia que hay intrafamiliar, la violencia en las calles, la violencia... Amanece... Sí, no, no. Una respuesta... Sí, sí, sí. Una cosa que... Bueno, me acordé del asunto, ¿no? De niebla, la niebla mental del COVID-19. Esa niebla mental... Sí, cuéntame de la niebla mental. Esa niebla mental es un término... No es médico porque no ha sido aceptado por el SM5, pero es práctico porque se utiliza desde ahora con el COVID. O sea, es lo mismo. Es lo que involucra todo eso. Es entorpecimiento, retardo en respuesta, incapacidad de usted aprender cosas nuevas rápidamente, cosas sencillas. Pues no le estamos hablando que usted vaya a tirar un cohete a la NASA. No, 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 no. Es cuestión de la cotidianidad. Un estado de angustia, un estado vivencial de una desesperanza, el estado triste de la distimia, que es un llanto espontáneo, que es una apatía, que es un desgano. Mira, vamos allí, no, yo no voy, yo voy mañana, vamos mañana. Entonces empieza ese cerebro a embotarse. ¿Verdad? Sí. No genera, no guarda bien la memoria. Usted no responde adecuadamente. Su rendimiento baja. Baja, claro, claro. Entonces, inevitablemente... Hay que ir al médico, definitivamente. Usted está enfermo. Usted está enfermo, exactamente. Aunque parezca que usted lo puede manejar o que no está en una cama ni nada de eso es importante. Ya, doctor, nos están haciendo señas de que se nos terminó el tiempo. Pero ya para finalizar, ¿cuánto tiempo pueden durar estos síntomas? Síntomas. Los que son leves y irreversibles. Sí. Es muy variable. En mi experiencia particular, profesional que tengo, generalmente los leves hablan de un mes y medio, dos meses. Nosotros pasan... Desde cuando aparecen. Desde cuando aparecen hasta que se mejoran. Esos son los leves que no hay daño, son reversibles. Exacto. Son consecuencias, más bien son emocionales. Hay otros que sí son ya más severos y pueden durar cinco o seis meses. Bueno, pero ya me gustaría ya para finalizar que nos diera a nuestros amigos televidentes pues algunas pautas finales como para que tengan en cuenta este tipo de secuelas. Bueno, inmediatamente usted note que su rendimiento intelectual ha disminuido, que usted es incapaz de memorizar adecuadamente, que usted no es capaz de reaccionar con la prontitud de antes, que usted no es capaz de encontrar las palabras correctas, que se le traba en la lengua lo que usted quiere decir y no lo puede hacer. O sea, el hecho de que usted tenga insomnio severo, el hecho de que usted haya perdido parte de los fábricos... Dolores de cabezas inusuales. Dolores de cabezas inusuales, nucalgias severas, todo aquello es un estado amplio de eso que tú hablas de la niebla de la pandemia, ¿no? Sí, señor. Es que se me fue de nuevo, o sea, la niebla esta. Es una niebla, de verdad, una niebla mental. Míralo ahí. Es una niebla mental. Yo te agradezco muchísimo porque sé que esto va a llegar a mucha gente que está como padeciendo esto, pero sin darle mucha importancia. Y es importante porque el cerebro es un órgano demasiado importante para las personas. Y es bueno que pues hayan tomado en cuenta todas estas buenas informaciones del doctor José Cilie. Así es que te agradezco muchísimo como cada vez que vienes llevando estas buenas informaciones a nuestros amigos televidentes. Nosotros nos vamos ahora a una pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales. Bien, queridos televidentes, ya estamos de vuelta, pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa de hoy con las valiosas informaciones de nuestro invitado, el doctor José Cilie Ruiz, experimentado neurólogo y con quien compartimos para beneficio de nuestros amigos televidentes estas interesantes informaciones sobre las secuelas del COVID-19 en el cerebro. Nosotros les recordamos que este programa estará siendo reproducido a través de este canal a las 11 de la noche de hoy con repetición el lunes a las 9 de la noche. Pero también ustedes pueden acceder al mismo por www.gitelevisión.com y verlo en tiempo real en cualquier lugar donde se encuentren, desde sus dispositivos móviles o accediendo a nuestro canal de YouTube como GITELEVISIÓN. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana en esta, la Sala de Maribel. Con Maribel, la Sala. Hasta nuestro próximo encuentro, hagan su parte y que Dios les bendiga. Hasta entonces. Gracias.